Londrinas, hormigas y gatos es donde entra una niña currida y cuando salgo, y si paso, se abre Esto que puede ser, que tú puedes pensar que yo lo estoy manipulando yo lo pongo dentro de una botella, ¿vale? El roce es mínimo, ¿eh? El roce es mínimo Y ahora, las cojo y las muevo así y cuando llegan aquí, se quedan cruzadas y yo las dejo y siguen cruzadas Por gravedad, deberían, donde las has puesto deberían de quedar, ¿no? Y ahora, si las sacas...